Hola, les habla Oscar Suárez. Estamos aquí en el búnker donde se está... Hola, Raúl Provecho. Buenas noches, ¿cómo está usted, caballero? Entonces, cuéntame, vamos para allá, que es lo que tenemos que empezar. Bueno, aquí esta noche empieza, estamos dando, estamos celebrando una exposición que se está realizando aquí en el búnker, en mi estudio, donde hay 21 personas, donde estamos celebrando 40 años de amistad. Sí, sí, claro, aquí está hablando Silvera, que nos debe estar viendo en Facebook Live de Jaeda de Cuba, hablando de un país increíble. Entonces, pues aquí estamos celebrando esta amistad de 40 años. Vamos, vamos por aquí, es que hay bastantes personas aquí. Saluda a todo el mundo. Permiso, saluda aquí al mundo entero. Estamos en Facebook Live, en vivo. Habla ahí lo que tú quieras hablar. Estamos celebrando esta noche aquí. Bueno, estamos celebrando, esto es todo un símbolo de la amistad, del cariño. Como dije yo en las palabras que puse en el libro, que 20 años no eran nada, pero 40 sí. Mantenemos el mismo cariño, el mismo entusiasmo y nos seguimos queriendo como en los años 70. Y estamos en el 2017. Ok, seguimos. Permiso, aquí pasamos. Aquí estamos viendo que, permiso, aquí estamos viendo mucha gente que está venido a apoyarnos esta noche. Que, ¿no? Permiso, permiso un momentito aquí. A ver, Vivian, dinos qué tú crees de esta exposición. Bueno, está maravillosa. La verdad que nos sentimos muy felices de aquí, de una noche que es una reunión tan especial. Que han venido amigos, familiares, los artistas propiamente. Y por supuesto, una noche preciosa en Miami. Y gracias a Judy y a Raúl por haber creado este espacio tan, tan único. Este bunker, este bunker de amor, de creatividad y especial. Gracias, Raúl. Gracias a ti, Vivian, de verdad que sí. Gracias. Permiso. Ven acá, ven acá, ven acá. Enseña, enseña esa foto. Miren esto. Esto éramos nosotros en el cuarto donde dormíamos en Manzanillo. Cuando hacíamos el servicio social. Mayo del 79. Mayo del 79. Ese era yo, mira, este soy yo. Y ese es él. Y el otro es Iván. Y el otro es Iván. No, 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 no. ¿Altura para que haya? Estamos aquí en el bunker, en el 108-90, en Miami. Estamos en Miami celebrando 40 años de amistad en una exposición espectacular que se llama 131 S.A. Aquí están las obras de todos los artistas de San Alejandro, que estudiamos juntos en los años 78-79. Y aquí tiene a Jesús Rivera. Por acá, permiso. Por acá tenemos obras del gran Agustín, Agustín Rolando Rojas. Son grabados espectaculares. Todos son grabados que han ganado premios internacionales. Aquí tenemos la obra de Carlos Alberto. Aquí tenemos a Liceo, que se nos quiere escapar. Dinos a Liceo. No, no me voy a escapar. ¿Qué cosa? ¿Qué te digo? Dilo lo que tú quieras decir. Nada, aquí emocionado, muy contento por la exposición y por encontrarnos otra vez, por estar juntos, ser amigos y además estar juntos en el arte, poder mostrar nuestras cosas juntos, que fue lo que siempre quisimos. Y por X razones no se pudieron. Así es, amigo. Gracias. Gracias. Seguimos por aquí. Aquí tenemos mi obra. Permiso, ¿cómo están? ¿Qué le parece la exposición? Bueno, la tenemos con la boca llena. Ahora regresamos. A ver. Dime tú. Dime tú. Dime tú. ¿Qué te digo? Háblame tú. Estamos en Space Late. Una maravilla la exposición. Mucha gente talentosa. Gracias a ti por organizar todo esto que ha sido tan bello. Y bueno, felicidades. Gracias. Gracias. Felicitaciones, porque no espere ver esto tan concurrido, dada la localización. Pero no, esto anima a que hay que abrir espacios nuevos, no importa dónde estén. Miren por acá. Porque cuando las muestras son así, interesantes y emocionantes, no importa dónde estén. Ya, gracias por venir. Seguimos, seguimos para aquí atrás. Seguimos para aquí atrás. A ver dónde estamos. Bueno, aquí tenemos, sí, espérate un momento, estoy aquí transmitiendo a dos amigos, el callado, que no le gusta hablar. Se llama en Facebook Live. Facebook Live. Salude a la gente en Facebook. Bueno. Aquí está. Hola, amigos. Aquí un reencuentro de hace mucho tiempo. De 40 años. De hace mucho tiempo. Sé la personalidad de Facebook, pero si no. Si vende, no es nada, 40 años. Y aquí tenemos a Isma. Saludo a Facebook. Saludo a Tiago. Hola, ¿cómo está Facebook? Aquí haciendo en vivo como le gusta hacer a Raúl. Disfrutando de un evento. Esto es todo. El mejor de por estos lares. Esto aquí es todo. Vamos a seguir aquí la gente. Ven acá Jesús. Ven acá Jesús. Te vamos a ver con la boca llena. Ven en el micro. Con la boca llena me cogiste, ¿no? Estamos en Facebook Live en directo. Bueno, aquí estamos reunidos. Lo principal, el grupo de amigos de años, ¿no? Hemos mantenido esa amistad por muchos años y esa unión. Es un honor para nosotros saber que somos de los casi únicos aquí en la Florida que ha podido lograr estas cosas, ¿no? Y lo demás es que vengan, vengan a esta exposición a contemplar el arte que está aquí, que es un arte de calidad. Se lo aseguramos. Así que disfruten, ¿no? Bueno, nos fuimos. Vamos a seguir caminando por aquí a ver qué encontramos. A ver qué encontramos. Arriba. De tu delante. Vamos, vamos aquí. Vamos aquí pasando. Permiso, permiso. Vamos a ver qué encontramos. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Felicidades. Gracias por venir. ¿Cómo estás, cabrero? Gracias por venir. Permiso. Seguimos, seguimos por aquí. ¡Juanito, hermano! A ver. Traje un millón de cosas. No, no te preocupes. Vamos a hablar aquí. Dime. Esto estamos... Permítanos tres live. Dale, dale. Habla de algo ahí. A ver. Acabo de llegar de la calle. No sé qué voy a decir. Estoy impresionado con... Habla de la exposición. ...como quedó esto que... Maravilloso. Esto, mira, como siempre digo, es el sueño tuyo y de todos los demás. Y lo lo logramos. Ahora lo que tenemos que seguir soñando. Permanece ahí soñando. Es lo que hay que hacer. Está bien. Él es parte de aquí de la exposición también. Sí. Me cogiste en sorpresa. Ahorita. Permiso, permiso. Hola. Permiso. Bailamos, bailamos. Permiso. 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 Bueno, aquí siguen llegando las personas. Y... Y aquí estamos. Aquí estamos y regresamos al punto de... Regresamos al punto de donde comenzamos. Bueno, gracias por todo. Un placer. Espero que vengan por acá. Y aquí estamos. Saludos. Gracias. 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 Gracias.